Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino, camino sobre la mar Nunca perecerí la gloria, ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Llevamos los mundos sutiles, incrávidos y gentiles Como pompas del amor Me gusta verlos pintarse, de solidar a volar Ojo el cielo azul temblado, súbitamente y quebrarse Nunca perecerí la gloria Caminante son tus huellas el camino, ni nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, si no estén las en la mar Y hace algún tiempo en ese lugar Donde unos bosques se visten de espino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe y a golpe y a golpe y a ver suave En eso Murió el poeta lejos del hogar Me cubre el polvo de un país vecino Al alejarse me vieron llorar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe y a golpe y a golpe y a ver suave Eso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe y a golpe y a ver suave ¡Gracias! Sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Aljetiras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se anora y que se quiere, que se conoce y se teme Y sin día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duero entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo ¡Ay, ay, 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 Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino, camino sobre la mar Nunca perece mi gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Llevamos los mundos sutiles, incrávidos y gentiles, como pompas del amor Me gusta verlos pintarse, de sol y garra volar Bajo el cielo azul temblado, súbitamente y quebrarse Nunca perece la gloria Caminante son tus huellas el camino Y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, si no estén a ser la mar Y hace algún tiempo en ese lugar, donde en los bosques se visten de espino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, golpe a golpe y perso a beso Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse me vieron llorar, caminante no hay camino